Cuando parte de tu pueblo Alicia solo pensé en el dolor Cuando parte de tu pueblo Alicia solo pensé en el dolor No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para poder cautivarte No sé qué cosas hiciste Alicia para cautivarte